Sí, básicamente esto tiene que ver que somos electrodependientes, nosotros no tenemos gas natural en el NEA. El proyecto habla no solo de Chaco, sino habla del NEA, porque no tenemos gas natural más allá del desarrollo incipiente que tenemos en Chaco, de gas natural y que últimamente está bastante paralizado. Entonces yo he presentado un proyecto que además me acompañan senadores de distintas provincias del norte argentino a los efectos de poder conseguir una tarifa diferencial. Este debate surgió cuando se aprobó el tema de zonas frías, ustedes recordarán que hace un tiempo el Senado aprobó y después aprobó diputados un proyecto para subsidiar el gas natural desde la mitad del país hacia abajo, dándole una tarifa diferencial entre el 30 y el 50% de la boleta a los usuarios para de alguna manera calefaccionarse. Bueno, en ese debate que además estuvo el Secretario de Energía, yo puse en el centro de la escena, nosotros somos electrodependientes, nos calefaccionamos con la electricidad, con la luz eléctrica, sabemos el impacto que tiene en el bolsillo nuestra gente empobrecida la factura de la luz y si nos tenemos que calefaccionar con gas lo hacemos con garrafa. Entonces yo he presentado dos proyectos, uno que tiene que ver con una tarifa diferencial con respecto a la luz y declarar un servicio público al GLP, a la garrafa, porque obviamente tenemos precios dispares, no es lo mismo el valor que tiene la garrafa acá en Resistencia que la que tiene el impenetrable chaqueño en Tacopozo. Así que bueno, esperemos que finalmente se pueda avanzar en este tema, ahora cuando se trate el presupuesto nacional, yo sé que también los diputados nacionales chaqueños tienen un proyecto en esa dirección, así que creo que es una de las luchas de los senadores y diputados del norte argentino a ver si podemos conseguir de la misma forma que se ha votado para la zona fría una tarifa diferencial para la luz eléctrica para nosotros. Yo considero que hay que sacar una ley, que hay que crear un fondo fiduciario y que a partir de ahí obviamente tienen que asignarle presupuesto o plata a través de la ley de leyes que es lo que se está tratando en este momento en la Cámara de Diputados, así que bueno, con mucho optimismo, yo ya le pedí audiencia al secretario de Energía a efecto de poder plantearle qué es lo que pretendemos y qué es lo que yo quiero hacer en relación a este proyecto, que reitero, me acompañan senadores de distintas provincias del norte argentino, este no es un problema solo de Chaco, es fundamentalmente del NEA porque no tenemos desarrollo de gas natural como tiene el resto del país, así que bueno, estamos optimistas, esperemos que cuando se habilite el tratamiento del presupuesto lo podamos volcar y sé también que es una demanda de los gobernadores, lo escuché varias veces al gobernador Valdés de Corrientes reclamando en esa línea, lo escuché también al gobernador Capitanía hacerlo, así que creo que es un beneficio para todas las provincias del norte argentino. Sí, porque obviamente tiene que ver con que están más cerca y entonces obviamente no tienen el mismo costo y todo obviamente la distribución y el traslado tiene que ver, digamos, entonces eso también incide finalmente en el consumidor final, en la factura que paga Doña Rosa y Don Juan y esta es la mayor preocupación. Y entonces si nosotros teníamos recursos para asignar más de 45 mil millones para la zona fría, que está bien que hay que ayudar, yo en ese momento planteé que hay para el Chaco, que hay para el NEA, que hay para nosotros que somos electrodependientes, ese es el planteo y creo que el gobierno nacional tiene que tener una mirada de políticas públicas, diferenciales para nosotros, sobre todo porque cuando miramos el tema de marginalidad y pobreza, somos una de las provincias que tiene la mayor pobreza de la Argentina, entonces necesitamos una mano del gobierno federal. Yo lo que espero del presupuesto nacional es que sea un real programa que nos permita salir adelante y que nos dé un norte y un rumbo concreto en política monetaria, en el sector productivo, en la generación de empleo, en mayor educación, en mayor seguridad, que sea un programa que podamos acordar todos los partidos políticos, para ver cómo salimos de esta difícil situación económica y social de la Argentina, que no sea simplemente una estimación de recursos y una fijación de gastos, que sea básicamente un programa que nos permita salir adelante y que la economía empiece a crecer y que nos posicionemos en el mundo.